puedan llegar a un acuerdo, tanto republicanos como demócratas han dicho que están en universos aparte y hay temas que los están frenando. Por ejemplo, uno, los demócratas insisten en llevar estos beneficios de desempleo de los 600 dólares al menos hasta el próximo año. Los republicanos ya han dicho que quieren disminuir este monto. Segundo, los republicanos quieren fijar una serie de protecciones legales a las empresas para no ser demandadas por cuestiones relativas al coronavirus, pero los demócratas dicen que esto podría vulnerar los derechos de los trabajadores. Así pues, posiciones muy divididas, tanto que el Senado ayer se fue de la ciudad, viene ya el receso de agosto, aún así se respira aquí un sentido de urgencia. Felicidad.